Buenos días, bienvenidos a La Bañeza, hoy televisión, hoy os podemos ofrecer imágenes de algunos de los controles de tráfico de este fin de semana en las carreteras principales de salida de las grandes ciudades. Imágenes tenidas a La Bañeza, hoy televisión, por delegación de gobierno en Castilla y León. Y estos son los rasgos que originaron los controles para evitar que la gente se fuese de vacaciones de semanas anuales. Damos las gracias a la Unidad de Medios Aéreos de la Guardia Civil Dirección General de Tráfico. Muy buenos días. Unidad de Medios Aéreos de la Guardia Civil Dirección General de Tráfico. Unidad de Medios Aéreos de la Guardia Civil Dirección General de Tráfico. ¡Suscríbete! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, ¡suscríbete! Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!